En la UGEL 06 de ATV Tarte, se está llevando a cabo una campaña médica organizada por el Comité de Administración de Fondo de Asistencia y Estímulos de los Trabajadores del Sector de Educación, CAFAE-C, la cual consta del Servicio de Medicina General, Odontología, Agudeza Visual y Optometría. La campaña médica que hacemos del Servicio CAFAE. ¿De qué trata esta campaña? Es una campaña integral que se realiza a todos los trabajadores del sector educación, en que consta de lo que es Servicio de Medicina General, Odontología y el Servicio de Agudeza Visual y Optometría. ¿Para qué se está viniendo a atender? ¿Cuál es su problema? Medicina General. Medicina General. Sí. Bien. ¿Usted es docente también? ¿Ha sido ex docente? Un guardón en los brazos, nada más. La encargada de la campaña médica de Isis Suárez León nos comentó que los horarios de la campaña varían según el lugar de atención, ya sea en un UGEL o en un colegio. Esta campaña va variando dependiendo si es en un UGEL o si es en un colegio. En todo caso, acá estamos desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Si es en un colegio, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En esta UGEL, ¿hasta cuándo se van a estar atendiendo? Estamos toda la semana, de lunes a viernes, todos los días. ¿Necesita algún requisito? No, en esta campaña simplemente saber que es trabajador del sector educación, ya sea docente o parte administrativa y simplemente acudir. No necesita ningún recibo ni DNI. ¿Por qué se está viniendo a atender? No le ha visto. ¿A por revista? Sí, nada más. ¿De acá le van a mandar a otro centro? Sí, para la vista, ya terminé ya, estoy esperando a mi esposa. Asimismo, la doctora nos detalló que en todas las áreas de la campaña se realizan las consultas, evaluaciones, entrega de recetas y otros servicios de necesidad del paciente. Acá le hacen el chequeo, le entregan los medicamentos, ¿cómo es el procedimiento? No, simplemente es consulta, nada más. Por ejemplo, en la parte de medicina general se hace un chequeo, nada más. Si tiene alguna molestia en el momento, se le da una receta, ya ellos independientemente se lo compran. En la parte de odontológica se hace una evaluación y ya tendría que ir a la sede central que es en San Isidro para que pueda hacer ya la curación o algún servicio que necesiten.